La Yuji Anime Debiu Esta es la historia de dos personas solitarias que en algún punto cruzarán caminos Por un lado tenemos a Makoto, quien será nuestro protagonista y actualmente se le estaría confesando a una chica Pero este la terminaría rechazando, siendo que a su vez se descubre que siempre se le confiesa a chicas y llama a su profesora para que sea testigo de que él no hace nada malo Y todo esto lo hace con un solo motivo y viene a ser la misma razón por la que no confía en las personas Cuando era un niño, él era la persona promesa de la clase, pero por cierto descuido una compañera terminaría cayéndose Haciendo que todo se vea que fue culpa de Makoto Y ese tampoco es como si hubiese puesto de su parte para poder solucionar este problema porque salió corriendo sin decir nada Pero lo que nadie sabía es que estaba buscando unas curitas que tenía en su mochila A partir de entonces, todos le empezarían a dar la espalda, inclusive la propia niña que sabía que no era culpa de Makoto Pero por la presión no dijo absolutamente nada Por si eso ya no fuera mucho, en casa tanto su hermanastra como su madrastra se pusieron en su contra Y es que pensaban que era él el culpable de que aquella niña haya salido lastimada Dándole la espalda por completo y no creyendo sus palabras Haciendo que este sea el primer suceso de traición que pasaría por su amiga como por su familia Pero eso no queda ahí En la secundaria había una chica que le gustaba estar en la biblioteca Y Makoto empezaría a ser un buen amigo para ella Ambos se llevaban muy bien y parecía que esta sería la chica que le vería el pasado de Makoto Pero fue todo lo contrario Resultó que por intentar salvarla de ser aplastada Fue confundido como un acto de abuso y lo empezarían a techar de criminal Algo que esa chica sabía por qué lo hizo Pero no dijo nada Haciendo que sea el segundo acto de traición por el que pasaría Lamentablemente, esto aún no acaba Cierto día a Makoto lo citarían a cierto lugar porque una chica se le quería declarar Y ella le decía que no le importaba lo que decían sobre él Pero todo terminó en una traición más Ella solo se le confesaría a Makoto por un reto Algo que a Makoto para este punto ya no le sorprendería nada Lo que nos lleva a la traición final y lo que le hizo perder la fe en la amistad Cierta compañera de clases invitaría a Makoto a un karaoke Pero cuando este llegó solo se encontró con dos pandilleros que le quitarían sus pertenencias Siendo que este fue el punto en donde Makoto se dio cuenta que la amistad no vale para nada Volviendo al presente, veríamos a una chica saludando a Makoto como si fueran amigos Esta chica vendría a ser Shizuka La que en el pasado no dijo absolutamente nada sobre su caída Y todos pensaron que fue culpa de Makoto Ella le ofrece ser su amiga ya que ahora lo ve muy solitario Además le dice que nunca dudó de las cosas que decían sobre él Terminando todo en decirle que ahora cree en él Algo que Makoto lo necesitaba antes, no ahora Shizuka seguiría hablando dejándose entrever que le gusta a Makoto Pero este solo le dice que se aleje de él Shizuka cuando escuchó eso intentó presionarlo para que sea su amigo Pero este tenía las cosas claras y le dice que por favor se aleje de él Y es que ahora su confianza en él no es necesaria Algo que Shizuka lo terminaría sintiendo bien en el fondo de su alma Ya en casa Makoto se encontraría con su hermanastra Que muy diferente a que en el pasado ahora se la pega más a él Pero este ya tiene la distancia con la que la trata Siendo que ahora tanto su hermanastra como su madrastra las trata con respeto Más no como su familia Y todo esto ya te lo contaré más adelante porque las trata así Ya finalmente estando en su cuarto este revisa su correo Y es que no te conté Resulta que Makoto escribe una novela a la cual está metiendo toda su pasión Y por si un pequeño rayo de esperanza apareciera Una editorial la había enviado un correo para decirle que quiere publicar su novela Esto le sorprende en un principio Pero luego se da cuenta que puede ser un problema por todas las cosas que le pasaron Por lo tanto decide no responder Ya al día siguiente conoceríamos a la waifu de esta serie Que tiene por nombre Anri Ella al igual que Makoto es una persona solitaria Por todos los rumores que se dicen sobre ella Por el aspecto que tiene Y es que todo el mundo termina juzgando a las personas por como las ven por fuera Pero a Makoto sin siquiera saber el porqué Le empezaría a interesar a esa persona A pesar de que no quiere relacionarse con nadie Pasó un día y ahora Makoto estaría caminando con su hermanastra Después de haber ido de compras Esta por el camino le dice que fue mala con él en el pasado Porque sentía celos de que solo Makoto quisiera jugar con otras personas que no sea ella Por lo tanto ella le dice que es culpa de Makoto por no cuidarla bien en el pasado Pero a su vez le comenta que ahora sabe que todos los rumores que se hicieron sobre él eran falsos Por lo que no se merece que lo haya tratado mal Pero aquí Makoto le diría que ya es tarde para eso Sus disculpas no le valen para nada Y que por favor no le llame hermano Y es que para él ella es una simple persona con la que convive en la misma casa Ya en casa Makoto nuevamente miraría su correo En donde vería el mensaje de un tal Pomeko Y es que esta persona le empezaría a dar ánimos Debido a que sus novelas le han ayudado a pasar el día a día de una manera muy feliz Por la duda si el alias de Makoto en la web se le conoce como Nianta Esto es algo que Makoto parece gustarle Y es que siente que su trabajo fue recompensado por esas palabras Además se sabe que esta persona suele enviarle mensajes con normalidad Makoto se había listado para ir a la escuela nuevamente Pero cuando estaba ingresando a la escuela Shizuka lo detendría Porque quería hablar con él sobre los sentimientos que tenía hacia él Aquí su amiga de ella intervendría diciendo que él no está apreciando lo que está haciendo Shizuka Y es que ella iba totalmente en serio con él Pero esta chica que tiene por nombre Momo no está ayudando mucho que digamos Más bien solo estaba para sacar o relucir que Makoto es el loco por no aceptar a Shizuka como su pareja Sería en ese momento y donde parecería a Ari que los quitaría de la camino solo con la mirada Y es que recordemos que ella tiene la fama de ser un delincuente por cómo se comporta Pero aquí viene una parte un tanto molesta para ambos Resulta que Momo les diría que ella siempre creyó en Ari que era una buena persona y no una delincuente Algo que tanto Makoto como Ari se sentirían molestos con esas palabras que se ha hecho cotidiano escuchar En este momento Makoto les diría que no hablen sobre el pasado porque ellas no saben lo que es que les traicionen personas queridas Dejando su mensaje de que por favor lo dejen en paz Y es que como dijo antes, esto ya no tiene solución y no va a perdonar a nadie Una vez estando ya en clase, Makoto vería que Ari estaría feliz por algún motivo mientras miraba su celular Siendo que Makoto al instante intuye que por el movimiento de su cabeza ella estaba leyendo una novela Posteriormente a eso, Ari ahora empezaría a escribir en su celular Siendo que en ese mismo momento a Makoto le llegaría un mensaje por parte de Pomeko que le felicitaría por el capítulo de su novela Anri se percataría de que por algún motivo Makoto estaba leyendo lo que ella había enviado Y es que para comprobar volvería a escribir otro mensaje y finalmente se descubrió que Anri era Pomeko La persona que le gustaba las novelas de Makoto A partir de acá se vuelve un poco más incómodo para ambos ahora que ya saben quién es quién Makoto decide eliminar el mensaje para poder olvidar todo este asunto Y es que recordemos que él no tiene confianza absoluta en nadie Pero algo dentro de él le impide borrar los mensajes de Pomeko Y es que no quería despegarse de una persona que habló bien de sus novelas Terminó las clases y nuestro protagonista estaría por irse Pero aquí Anri intentaría hablarle ahora que sabe quién es Pero de cierta manera sabe que ella ya tiene cierta fama negativa Por lo que intenta alejarlo de ella para posteriormente retirarse Aquí nos encontraremos con otra chica que en un pasado perjudicó a Makoto Ella debería ser Miyu, la chica por la que lo terminarán acusando de abusador Y es que hoy en día ella había cambiado su apariencia Miyu le dice que nunca olvidará esos buenos momentos que pasaron juntos en la biblioteca Además le confiesa que se sintió atraída por él Akali confiesa que las otras chicas que lo molestaron en un punto de su vida también están en la escuela Pero él no sabía nada de esto Lo que hace que se ponga incómodo por cruzarse con ellas Miyu de paso le dice que lamenta lo que ocurrió en el pasado Pero ahora quiere llevarse bien con él nuevamente Siendo que ella quiere tener la relación que tenía con Makoto cuando estaban solos en la biblioteca Pero Makoto esto no lo emocionaba en absoluto Solo sentía récord y odio por esa situación Pero todo esto sería olvidado cuando le llegaría otro mensaje de Pomeko Quien le diría que está deseando ver sus nuevos capítulos Esto hace que Makoto ignore totalmente a Miyu y se disponga a irse Makoto pensaba que este sentimiento que estaba sintiendo Era felicidad por tener una persona con la que hablar al menos por un momento Y puede que ese sentimiento no sea del todo malo algunas veces Una vez estando ya en casa Makoto sería invitado por su madrastra y hermanastra a salir a comer Pero este no quería relacionarse mucho con ellas Y es que Makoto no quiere que su madrastra lo trate bien Ya que ahora no necesita su apoyo emocional cuando el daño ya está hecho Él necesitaba ese apoyo cuando era un niño y no lo tuvo Siendo que la relación con su familia estaba totalmente destrozada Luego de eso Makoto saldría un rato y donde se encontraría con Anri de casualidad Esta como siempre estaba leyendo la novela de Makoto Pero por algún motivo estaba muy feliz en ese momento Para después descubrirse que ella estaba creando una novela inspirándose en Makoto Esto hace que nuestro protagonista se sienta cada vez más interesado en Anri Por lo que va directamente a su lugar para poder hablar con ella Acá ambos empiezan a hablar de que no tienen planeado relacionarse con el otro Siendo que de paso se descubre que Anri la acusan de ser violenta De extorsionar a las personas y de ser una dama de compañía por las noches Luego de esto nuevamente empezarían a decir que ellos nunca podrían ser amigos Y que no hay razón absoluta para que Makoto esté ahí ahora con ella Pero aquí Makoto le dice que por qué dejó de escribirle Hablándole directamente a Pomeko Anri le dice que pensaba que estaban fingiendo no conocerse para no levantar sospechas Y por eso actuaban de esa manera Pero dejando eso a un lado Anri le dice que sus historias están llenas de muertes Y además que sus personajes que crea solo existen para morir trágicamente A pesar de que su historia sigue siendo buena Makoto como venganza decide leer una de sus novelas Haciendo que este momento sea algo bueno para ambos Un momento en donde finalmente se puede ver ellos mismos Sin sentir una gran carga sobre ellos por cómo deben actuar Pero aquí es donde viene la parte importante de este momento Resulta que la hermana de Anri vendría a verla Sino que se revela que ella es la encargada de serializar novelas Y por cosas del destino Ella fue la mujer que le envió el correo pidiéndole por favor El derecho de serializar su novela a Makoto El hecho de que esas dos hermanas tengan algo que ver con el mundo de las novelas Le interesa a Makoto Pero eso también le empieza a preocupar por cómo estaba dejando de ser duro Al menos con ellas Y es que al menos con Anri Le está empezando a agarrar cierto afecto por cómo se expresaba de su novela Y cómo le agradecía el poder motivarla a hacer lo mismo Mientras esto ocurría Justo por el camino se encontraría con Shizuka y Miyu Quienes estaban sorprendidas por ver a Makoto con una mujer Esto hace que Miyu siente la obligación de decirle algo Pero Makoto no quería saber nada de ellas Siendo que en un pasado también por su culpa Empezaron a haber rumores sobre Anri Todo esto estaba empezando a hacer enojar a Makoto Y es que ya le estaba cansando todo ese tema de disculparse con él cuando ya es tarde Pero aquí Anri le diría que es mejor que se fueran Porque quería seguir hablando con él Algo que Makoto no terminó rechazando Porque por un momento se sintió aliviado al tenerla a su lado Este gesto hace que tanto Miyu como Shizuka se sientan derrumbadas por dentro Y es que se dieron cuenta que Makoto ahora estaba siendo feliz con una persona que no era ellas Y no era ni siquiera su amigo Al día siguiente la profesora diría que deben hacer grupos para la excursión que se estará realizando Esto era algo que tanto para Makoto como para Anri iba a ser molesto porque nadie los quería Pero ellos tampoco como quisieran estar en un grupo Por lo tanto Anri decidiría por sí misma con quién debe hacer un grupo Siendo que ella escogería hacer grupo con Makoto Esto no era una clase de acercamiento entre ellos Anri solo quería acabar con el asunto de los grupos Y es que la distancia entre ellos dos estaba totalmente decidida Pero el hecho de no ser amigos no significaba el hecho de ser Nianta y Pomeko Dos escritores que se tienen entre sí para poder no sentirse solos Bueno, eso sí que estuvo largo Pero esto no es nada más que la introducción Por lo que ahora vamos a pasar con el desarrollo de esas dos personas Y es que tanto tú como yo deseamos que por favor al menos puedan abrir sus sentimientos el uno con el otro Volviendo con Makoto, este piensa que podría serializar su novela Pero cree que su familia podría estar en contra al ser aún menor de edad Siendo que por esto lo deja de lado por el momento Y es que prefiere hablar con Anri sobre las novelas Llegando a un punto en donde ambos harían una pequeña competición Sobre quién podía escribir la mejor historia en un corto tiempo Terminando esta pequeña competición en que Makoto leería la novela de Anri La cual hace hacer que este termine llorando Y finalmente termina alojeando a Anri por la novela que había escrito Pero Makoto no paraba de pensar en que a lo mejor sí podría serializar su novela Siendo que es una buena oportunidad para él Ya en clase la profesora los llamaría a ambos Mientras les dice que no se te pondrá en la soledad que desean tener Pero sí el de buscar amigos Al menos comiencen juntándose con una persona que no le importe que sea traicionada Y que haya pasado por lo mismo que ellos Siendo que ese consejo por parte de su profesora Ambos lo entenderían que solo se tienen ellos para estar juntos Luego de eso Makoto y Anri estarían dirigiendo hacia el aula Pero por el camino aparecería una chica llamada Kizaragi Resulta que es la chica que se le confesó en el pasado Pero todo fue parte de una apuesta Ella le dice que lo que pasó en el pasado fue algo muy duro para ella Porque realmente lo amaba Por lo que tal si empieza desde cero como si nada hubiera pasado Y eso es algo que Makoto no desea en lo absoluto Por lo que la termina rechazando tajantemente Siendo que una parte de él deseaba que Pomeko no hubiera visto esa escena Pero Kizaragi no quería dejarlo e intentaría hacer que lo perdone a la fuerza Pero aquí eso de Anri terminaría intermitriendo Siendo que le empezó a molestar como Kizaragi quería tener a Makoto de una manera muy egoísta Dejándole entrever que ahora Makoto tiene a alguien más Para poder seguir con su vida sin la necesidad de pensar en el pasado Esto es algo que Anri le dio vergüenza Pero le terminó gustando esa sensación de poner a alguien en su lugar Mientras que Kizaragi se había enojado por haberse intrometido Esto hace que tanto Makoto como Anri se vuelvan más unidos que antes Aunque aún no se puede decir que fuesen amigos oficialmente Ahora tenemos que ir hacia otro lado Y es que resulta que Shizuko y Miyu estarían juntas con la hermanastra de Makoto Acá ellas empezarían a hablar sobre Anri y Makoto Y como es que ahora ellos dos estaban empezando a llevar bien También se revela que Kizaragi últimamente se la pasa buscando a Makoto Porque quiere tenerlo para ella Pero ellas tres saben que al igual que Kizaragi Makoto no las perdonará Acá se revela que Shizuka podía detener toda la cosa hacia Makoto en el pasado Por lo que pasó con su caída Pero por la presión que se generó no dijo absolutamente nada La hermanastra de Makoto revela que se estaba dejando llevar por los rumores que se estaban diciendo Y creyó que era una oportunidad perfecta para derratarlo como el malo Porque quería que solo juegue con ella y no con otras personas Con respecto a Miyu, ella ni siquiera sabía que Makoto lo había salvado Se enteró mucho después de que una chica se lo dijera Además que gracias a eso sintió el afecto por otros compañeros de clase Al querer protegerla por lo bonita que les resultó Esto hace que ella se sienta más segura con el hecho de acusar a Makoto Pero luego de eso, ella solo rechazó a todos los chicos que se le confesaron Y esto debido a que nadie se le igualará a Makoto Al final la charla entre estas tres chicas resulta dándole la bendición a Anri Quien es la única chica que despertó el interés de Makoto e hizo que volvieran a sonreír Por lo que las tres acuerdan en defender esa relación a cómodel lugar Terminando todo en una alianza entre ellas para que Makoto vuelva a ser feliz Ahora retornaremos con Makoto Este está a punto de tomar la decisión de serializar su novela o no Por lo que llama a su padre Una persona que no suele ver con normalidad Makoto empezaría a hablar con su padre Siendo que este le dice que no le ve problema alguno con querer serializar su novela Además le dice que debería sentirse orgulloso de lo que estaba logrando Esto hace que Makoto sienta un alivio por tener la aprobación que tanto quería Makoto dice que quiere serializar su novela Pero este pensamiento le hace dudar por todo lo que pasará si es que acepta la serialización Aún así Makoto termina aceptando el trato con un gran esmero en hacerlo Siendo que ahora no estaba solo Tenía a Anri para apoyarlo en su decisión Y es que Makoto se daría cuenta que Anri fue la persona que le dio el valor de seguir adelante Ya en casa Makoto se encontraría con su madrastra Que le dice por qué no le dijo nada sobre su decisión Ella le dice que solo se preocupa por él Y que no tiene que mantener una distancia con ella Pero Makoto la remataría diciendo que ella no sería capaz de comprender su sueño Siendo que ni siquiera fue capaz de escucharlo cuando era un niño Ella creyó todos los rumores que aparecieron sobre él Y que nunca le dio la oportunidad de siquiera testificar a su favor Y esto es algo que aún guarda muy dentro de sí Makoto para este punto no quería saber nada de su familia Ahora quería vivir solo ya que puede vivir tranquilamente con la serialización Aquí su hermanastra saldría a decirle que aunque ella no quiere que se vaya Si es por su sueño está bien Ella lo apoyará en todo lo posible Además le dice a su madre que ellas ya no pueden intervenir en las decisiones de Makoto Porque fue algo que perdieron hace mucho Aquí la hermanastra de Makoto muestra una sonrisa falsa junto a las lágrimas que realmente quiere sacar Diciéndole de paso que ella cuidará de su madre en su ausencia Makoto de cierta manera se sentía aliviado por eso No iba a quedarse, él iba a irse Pero de igual manera le daría las gracias por permitirle estar a solas en un lugar en donde estaría tranquilo Como le deseaba hace mucho tiempo Antes de irse su madrasa le diría que tiene todo su apoyo Y si algún día tiene problemas sabe que puede contar con ella que es su madre Después de eso Makoto se encontraría junto a Henry Ella le dice que le acompañará a hacer las compras para que pueda vivir solo sin problemas Pero luego se da cuenta de que Makoto ahora ya no comerá con ella Porque ya no tiene la necesidad de comprar algo cuando su nueva casa estará cerca Pero Makoto le dice que ella puede ir a visitarlo para comer juntos Y es que Makoto no quiere perder esas conversaciones especiales que tiene con Henry Ya en la escuela se empezaría a circular rumores sobre que ellos dos ahora están saliendo Cosa que a Miyu le molestaría un poco pero dejaría que Makoto siga su camino Pero esta vez junto a Henry Aquí después de un momento incómodo con otra alumna preguntándole si son pareja o no Makoto le dice a Henry que ahora deberá comprarle una taza Siendo que esa taza será la taza de Henry Y es que ahora él consideraba entretenido el tiempo que pasaba a su lado Terminarían las clases y irían los dos al centro comercial En donde Makoto por un momento tendría que ir al baño Aquí Henry se quedaría sola pero por cosas del destino se encontraría con tres chicas Que en un pasado se dedicaban a atormentarla creando rumores sobre ella Siendo que esto era algo que ella no se lo esperaba y estaría sintiéndose nerviosa por la situación Pero aquí es cuando llegaría nuestro dios Makoto a imponer respeto Makoto quería llevarse a Henry de ese lugar Pero una de las chicas le diría que ella es una chica mala y que no merece estar a su lado de un tipo como él Siendo que es mejor que se junte con ellas Pero Makoto como ya nos tienen acostumbrados Les cerraría la boca al decirles que no perdonará a nadie que haga llorar a su amiga Dando por hecho que para ese punto de la historia Makoto consideraba una amiga a Henry Y este mismo fue el mensaje que les quería dar la profesora Que si no tienen amigos algún día se iban a encontrar con una persona igual que ellos Y tardó un poco pero finalmente ellos descubrieron que se tienden el uno para el otro Para superar todo tipo de obstáculos Ya en la nueva casa de Makoto ambos empezarían a hablar sobre las tovelas de amor que Henry estaba empezando a escribir Siendo que se deja en el aire que ningún de los dos ha estado en una relación que valiese la pena Al menos con Makoto no hubo ninguno Mientras que Henry nunca se interesó en nadie luego de recibir el acoso por los rumores que circulaban de ella Pero dejando eso de lado era momento de prepararse para ir a Disneyland Que es el lugar donde se irán de excursión Así no lo llaman pero bueno es Disneyland A Henry se sentía muy emocionada por el viaje tanto que se la pasaba creando las rutas que tomarán en todo el tiempo que estén ahí Pero luego de eso a Henry le parecería a hablar sobre la novela que estaba escribiendo Siendo que era de romance y fantasía Pero Makoto se daría cuenta que los protagonistas de esa novela estaban basados en ellos Haciendo que Henry inconscientemente los haya juntado en una novela como amantes Ya se estaba acercando la noche por lo que Makoto le invitaría a quedarse que coma con él Algo que Henry no rechazaría en absoluto Siendo que esa noche entre ellos se la pasaron muy bien Era algo que necesitaban después de mucho tiempo de acoso hacia ellos Y que esa noche era única porque el día siguiente era el viaje Con lo que parecía ser una cita para esos dos Y bueno hasta aquí lo dejaremos de momento El manga ya ha sido terminado por lo que el siguiente video será la parte final de esa historia Quiero recalcar que esa historia está basada de una web novel Por lo que si ven algunos personajes que no tienen tanto desarrollo como otros Es porque el manga se ha quedado muy corto a comparación de la novela La web novel que yo sepa aún no termina Pero al menos en lo que respecta al manga tiene un buen final y será visto en el siguiente video Por favor denle mucho apoyo a este video Porque me he demorado en hacer ese guión siendo que estoy una semana en exámenes finales La historia está buenísima Y espero que les guste la siguiente parte porque les doy por hecho que no defraudará a nadie Pero bueno, hemos llegado al final de este video Recuerda que me puedes comentar acá abajo en la caja de comentarios Que te les pareció el video o que te les pareció el manga si ya lo han leído Yo de un momento me despido No sin nada decirte que muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en un próximo video Bye bye